La selección peruana viene preparándose en Estados Unidos con miras al primer partido de Juan Reynoso ante México. Sin embargo, en el país azteca no ven con buenos ojos que el equipo comandado por Gerardo Martino se enfrente a un rival que no estará en Qatar 2022. Los periodistas de ESPN debatieron sobre los próximos contrincantes de su selección y consideraron que Perú y Colombia no eran los adecuados para esta gira premundialista. No van a ser rivales de exigencia, no son partidos de preparaciones ideales. Polonia y Argentina enfrentarán a selecciones mundialistas antes de jugar su primer partido en la Copa del Mundo, manifestó Mauricio Pedrosa. Este comentario fue compartido por la panelista Pilar Pérez, quien cuestionó la planificación que realizó el conjunto tricolor. Es distinto enfrentarte a un equipo que sí estará en una Copa del Mundo. Perú y Colombia no son suficientes para lo que México debió haber planeado. Es lo que hay, agregó la panelista. El técnico de la selección peruana Juan Reynoso ha recibido una mala noticia la mañana del jueves, y es que Raúl Ruidías no podría llegar para el amistoso de este sábado ante la selección de México, debido a una complicación muscular y no se descarta una posible desconvocatoria. Según comenta el periodista conocido como Alonso el Inca, Raúl Ruidías presenta una fatiga muscular, sabe que cuenta con la confianza de Juan Reynoso y es consciente que Seattle Sounders pelea por play-offs. Veremos en estos días que quedan, informó el periodista. Algo que fue adelantado por un medio de comunicación como RPP Noticias. Seattle Sounders, club en el que milita el atacante, ha solicitado a la Federación Peruana de Fútbol la liberación del futbolista luego del encuentro ante la Tri. El tema viene siendo evaluado por el cuerpo técnico de la Blanquirroja. «Existen chances de que se acepte la propuesta, sobre todo teniendo en cuenta que en noviembre no hay fecha FIFA, por lo que los clubes no están obligados a ceder a jugadores, y la selección peruana tiene intenciones de jugar un amistoso en el interior del país», indicó el medio de comunicación.